A 30 minutos de la capital se encuentra Miraluz, una comunidad en Tipitapa que carece de los servicios más básicos para vivir. Eso complica la calidad de vida de grandes y pequeños que habitan en vulnerabilidad y situación extrema de pobreza. Hasta aquí nos enrumbamos los voluntarios de VozTV para entregarles paquetes alimenticios y ropa para ayudar a los habitantes de este lugar a sobrellevar sus necesidades. Bueno, gracias a Dios le damos, mire, después de Dios a ustedes, hermanas, que andan aquí ayudándolos. Agradecido mucho con esta ayuda que nos está haciendo. Hay bastante necesidad aquí. La Verónica no vino, yo ando sin desayunar, no me está preguntando, pero no tenemos nada. Los que habitamos en Miraluz y en muchas comunidades que sabemos que hay necesidad, sabemos que todos necesitamos y que Dios los siga bendiciendo, llevando donde vayan ustedes, la gracia de Dios puesta en ustedes, que puertas que ustedes toquen siempre sean abiertas y que Dios bendiga a quienes hicieron posible, porque sabemos que hay empresas privadas, hay personas que son ajenas a nosotros y muchas bendiciones, que Dios los guarde, los protege y los siga bendiciendo. Aún a todos los que habitamos en Miraluz, sabemos que Dios ha puesto y ha hecho algo grande. Se estima que al menos el 60% de las personas que habitan en este lugar no saben leer ni escribir. Aquí, la principal fuente de ingresos es la recolección de maní, leña y la venta de chatarra. Actividades económicas que no les da lo suficiente para tener una calidad de vida estable. Queremos darle gracias y desear bendiciones al canal Vox TV 14, porque estamos seguros de que no es un canal común y corriente, es un canal de bendición que Dios ha abierto para que él marque la diferencia en nuestra Nicaragua, para que el Nicaragua entera sepa de que ese canal está bendecido, todos sus trabajadores por la mano de Dios. Pues, gracias a Dios, me siento bien porque estoy recibiendo esa ayuda, pues que esperamos aquí porque nadie viene a dejar las ayudas. ¿Era necesario en este punto? Sí, claro que sí, porque las necesitamos. Sí, aquí hay bastantes necesidades, de todo, de zinc, de agua, de letrina y todo eso necesitamos. Al otro extremo de Miraluz se encuentra la comunidad anexo a Los Trejos. En este lugar, los habitantes esperaban con ansias la ayuda de Vox TV, pues la mayoría de ellos han pasado momentos difíciles desde que inició el conflicto en Nicaragua, porque muchos han perdido sus empleos. Pues, muy buenas, porque nos sentimos agradecidos con ustedes, pues que nos han traído esta ayuda. ¿Hay bastante necesidad aquí? Sí, bastante. Aquí hemos sufrido, hemos pasado cosas, pues, hambre y todo, hemos sufrido bastante ya. Agradecido, verdad, que se hayan acordado a este barrio porque es primera vez que se da esto de parte del canal y espero que sea siempre así, que nos apoyen, porque esta necesidad es en todo el barrio y necesitamos la ayuda porque, más con las situaciones que hay en este país, necesitamos las cosas. Muchas gracias. ¿Contenta con el donativo? Sí. ¿Qué es lo que lleva en el día? Pumper para mi hermano, porque se necesita bastante. Algo de alimento que se necesita porque el arroz y los frijoles están fallando hoy en día y están muy altos los precios y se necesita la ayuda. Este es el segundo año que VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, realiza la campaña Unidos Somos Más Fuertes. Este año superamos nuestras propias expectativas al brindar apoyo a más de 1.400 familias en cuatro comunidades de Granada, tres de Carazo y dos de Tipitapa. Estamos muy contentos de poder visitar dos comunidades de Tipitapa. Pensábamos que la campaña ya la habíamos finalizado, pero qué alegre que empresas como Compañía Licorera decidieron apoyar esta campaña y de esa manera poder visitar estas dos comunidades. Hoy vamos a visitar, estamos visitando ya Miraluz y la comunidad de Los Trejos y estamos muy contentos por los resultados de la campaña. Unidos Somos Más Fuertes que por segundo año consecutivo estamos desarrollando VozTV en su labor de acción social con la comunidad. Realmente ha venido trabajando con varias comunidades. Eso para nosotros supera todas nuestras expectativas, supera a la cantidad que teníamos en un inicio. También supera lo que las comunidades que se beneficiaron el año pasado, que fueron alrededor de 900 familias. Este año estamos beneficiando a 1.400 familias en todo lo que es la campaña. Unidos Somos Más Fuertes. VozTV agradece a los televidentes que acudieron al llamado para apoyar a comunidades vulnerables del país. También empresas y aliados estratégicos como Compañía Licorera, World Vision, LALAS, Hogar Zacarías Guerra, Servicios Múltiples, El Águila S.A. y el equipo de voluntariados por brindar su aporte a esta campaña. Elizabeth Reyes, VozTV.